Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y todas. Me encanta. Yo estoy re contenta de estar acá. Vine muchas veces en otros tiempos. Yo trabajé además en Sudamericana, Argentina, durante muchos años. Y bueno, es como volver después de mucho tiempo con más libros, con más años. Así que es un gusto de verdad para mí estar acá. Ya no trabajo en Sudamericana, pero tengo mi corazón ahí y muchos libros. Yo le sigo diciendo Sudamericana, es Penguin Random, no sé, tiene como 10 nombres. Pero para mí sigue siendo Sudamericana. Bueno, yo les voy a leer algo que escribí, que tiene un título un poco ampuloso, pero no es tan complejo. Que es importancia de la ficción en la construcción del sujeto y no es muy largo. Lo ideal sería después, si ustedes tienen ganas, de hacer preguntas y de que hagamos una ida y vuelta más espontáneo, más natural. Porque si no va a preguntar ella, que está un poco mal, pero es para ayudarla. Contame un cuento de hadas para soñar esta noche letras doradas. Contame un cuento liviano para que duerma esta noche bajo mi mano. Contame un cuento y que flote sobre mi almohada, porque detrás del silencio no escucho nada. Contámelo poco a poco, muy despacito, que cuando cierro los ojos lo necesito. Elegí empezar así estas palabras porque sintetizan el único lugar en el que puedo pararme para hablar. El de un sujeto permanentemente inacabado que solo se completa con historias. Con los cuentos contados y los cuentos por contar. Porque contar y escuchar historias es un deseo tan antiguo como la humanidad. Un deseo compartido por todas las culturas y todas las geografías. Uno que muy posiblemente haya surgido de la necesidad de explicarse la vida, de transmitir experiencias, o para conservar la memoria colectiva y de esa manera registrar el pensamiento. O simplemente por el gusto de inventar historias, crear realidades que den cuenta de acontecimientos verídicos o ficticios. Pero en todos los casos, un deseo puesto a hablar sobre las relaciones de las personas entre ellas o con fuerzas sobrenaturales. Un deseo puesto a rastrear, perturbar, comprender, subsanar la relación de uno consigo mismo y con el mundo. A propósito de esta idea, dice Mijail Bachtin. Yo me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. Los actos más importantes que constituyen la autoconciencia se determinan por relación a la otra conciencia. Y todo lo interno no se basta por sí mismo, está vuelto hacia el exterior, está dialogizado. Cada vivencia interna llega a ubicarse sobre la frontera, se encuentra con el otro y en este intenso encuentro está toda su esencia. Ser significa comunicarse. Fin de cita. Los folcloristas, los etnólogos modernos y los comparatistas en general que se han ocupado del estudio de la literatura oral coinciden en que su origen se encuentra en la manifestación de las creencias mágicas de la humanidad primitiva. Es decir, que estos antiguos relatos estaban íntimamente unidos a los mitos religiosos con los que se buscaban respuestas a misterios tales como el origen del hombre, los fenómenos naturales, la enfermedad, la fertilidad, en fin, a todas esas preguntas fundamentales sobre la vida y la muerte que encuentran en la mitología una proyección de los deseos y los miedos de la colectividad. Aún hoy, en la vida cotidiana, este afán de conectarse con los demás y por ende con uno mismo a través de las historias permanece inalterado. ¿Qué son, si no, los cuentos que les contamos a nuestros chicos antes de dormir, los chistes que circulan de boca en boca en las reuniones de amigos o las historias contadas alrededor de una fogata? Los libros, como herederos directos de esa tradición oral, son, según Borges, una extensión de la memoria y la imaginación. Desde el punto de vista del escritor, la búsqueda no es menos sustancial. Se trata de esa misma necesidad de comunicar la existencia, pero expresada a través de la escritura y la creación de historias. Daniel Penac, ¿lo conocen, lo tienen? Daniel Penac, en su libro, es tan lindo, como una novela, explora esta pulsión en el capítulo final titulado El derecho a callarnos. Dice, el hombre construye casas, cito, porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Vive en grupos porque es gredario, pero lee porque se sabe solo. La lectura es una compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra y a la que ninguna compañía distinta podría reemplazar. No le ofrece ninguna explicación definitiva sobre su destino, pero teje una retícula apretada de complicidades entre la vida y él. Ínfimas y secretas complicidades que hablan de la felicidad paradójica de vivir al tiempo que iluminan el absurdo trágico de la vida. De modo que nuestras razones para leer son tan extrañas como nuestras razones para vivir. Fin de cita. Y yo agregaría acá que las razones para escribir literatura también son tan extrañas como las razones para vivir y convocan las mismas secretas complicidades. En este sentido, no existe mucha diferencia entre crear una obra y escucharla o leerla. Escribir también constituye una compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra y, consecuentemente, una búsqueda, un goce y una dificultad específicos e irreemplazables. La búsqueda es un elemento fundamental en la construcción del escritor y del lector. Y la experiencia de esa búsqueda es única e irrepetible. En mi caso, por ejemplo, yo reconozco los inicios de la escritura, de mis tiempos de escritura, en una antigua vocación de combinar elementos. Trataré de explicarlo con una ficción. Y es que, cuando era chica, me gustaba la palabra, quería ser química. Me gustaba la palabra porque era esdrújula y, de esa perspectiva, además, me parecía algo serio. Hoy, creo, sin embargo, que la supuesta elección de aquel destino se basaba más bien en un dibujo. Ese dibujo no era otro que el que había en la tapa de un juego famoso y caro, el juego de química, que ocupaba un espacio privilegiado en las vidrieras de todas las jugueterías. Según la ilustración de aquella caja, el trabajo de un químico consistía en usar una serie de mecheros, pinzas y tubitos, mediante los cuales era posible combinar un elemento de un color con otro de otro color y provocar, por ejemplo, una explosión. En síntesis, hacer experimentos. No pasó mucho tiempo entre que los reyes magos trajeron la química a mi casa y el colegio se la llevó para siempre. Me bastó entrar en el secundario para descubrir primero que las ciencias naturales y exactas no eran mi fuerte y para saber más tarde, una vez en diciembre y otra en marzo, que son nuestros exámenes, que en química las c eran carbonos y no cenicientas, las h hidrógeno y no hermosas historias, y el resto de las letras y las sílabas tan bonitas, todas ellas cuando estaban en los cuentos, una variedad increíble de nombres que había que aprenderse de memoria, al igual que una serie de fórmulas más parecidas a manuscritos chinos que a polvitos de colores con los cuales experimentar. La vocación, sin embargo, se mantuvo. No por la química, sino por la combinación de elementos. No por los mecheros de Bunsen, sino por la voluntad de experimentar. Pero no ya, entonces, por experimentar con los polvitos de colores que al adolescente que yo era ya no le decían nada, sino con las palabras y su infinidad de sentidos y sonoridades. Saltando sobre las primeras catarsis poéticas, lo primero que escribí fueron canciones. Combinación de palabras, combinación de sonidos, combinación de combinaciones. Después vinieron los cuentos, las poesías, los juegos con palabras y las novelas. El abordaje de cada uno de los géneros se me fue convirtiendo en el laboratorio soñado y cada hecho creativo en la renovada posibilidad de experimentar. Ahora escribo, porque me gusta inventar historias. Delinear, me voy a ir un poco de tema. Delinear mundos ahí donde antes de que yo los creara no había nada. Escribo porque me gusta jugar y me gustan las palabras. Juego con las palabras cuando juego. En los aviones, además, los crucigramas son un conjuro contra el pánico. Y juego con las palabras cuando escribo. Sé que los juegos de y con palabras son una especie de marca estilística. Escribo porque no podría soportar la maravilla de todo lo que leo sin hacer mis propios intentos. Escribo porque soy una especie en extinción, como cada ser humano, y necesito dejar testimonio de mis interrogantes. Escribo porque si no escribiera, me dedicaría a cantar. Y eso no sería bueno para nadie. Escribo para la posteridad, es decir, para que mi nieta un día diga que mi abuela era escritora. Escribo por gratitud a los que escriben para mí. Escribo porque ahora que no necesitaría escribir más para sobrevivir, si no escribo, me muero. Y a la hora de escribir, no quiero describir los problemas que aquejan al planeta. No quiero explicar cómo se solucionan esos problemas. No quiero dar respuestas que clausuren los interrogantes. No quiero hablar del divorcio, de la pobreza, de la explotación, ni de la solidaridad, ni de los derechos humanos. Y no, porque todo esto no me interese. Difícilmente, es todo lo contrario. Difícilmente esté ausente de una marcha por las reivindicaciones que considero justas. Como escritora, sin embargo, mi objetivo es plasmar una historia potente donde las fuerzas de un bien y un mal particulares libren su batalla particular, valiéndome para eso de la única herramienta con la que cuento, el lenguaje y mis posibilidades de explorarlo en aras de belleza y verosimilitud. Para que se entienda esto último, no es que yo proponga evitar o excluir temas, nada más lejos. Lo que yo quiero decir es que no necesariamente la inclusión de un tema per se, por más fuerte y vigente que sea, garantiza un buen texto literario. Dicho de otro modo, la demagogia, esto de ir detrás de lo que se vende o lo que les gusta específicamente a los chicos, o está de moda, o lo políticamente correcto, mata literatura. Si en mis textos aparecen los desaparecidos, el hambre, las cárceles, etc., es porque algunas de mis historias son de corte realista o parten del realismo para dispararse a otros planos y transcurren en un tiempo que generalmente es el mío y que no es ajeno a estas problemáticas. Por lo tanto, y vuelvo al cuerpo principal de la ponencia, como escritora, mi único plan es estético. Para el escritor, dice Francisco Umbral, el idioma más que un instrumento es una salvación y el afán que ese escritor pone en perfeccionar su estilo es el mismo que pone en salvarse. A tal punto reconozco mi escritura ligada a la experimentación, y por qué no a la salvación, a la búsqueda, al desafío de forzar un límite, al sinsabor de fracasar más de una vez, al regocijo de encontrar una simple naranja anaranjada al final de un camino desconocido y sinuoso, que en cada historia en la que me embarco estoy siempre probando, eligiendo, poniendo en práctica un derecho que hace a lo humano y al que, en particular los creadores, necesariamente debemos convocar, la libertad. Como los elementos de un experimento químico, las palabras obran su propia alquimia en el poder de combinarse para crear unidades nuevas. La literatura es el terreno donde las palabras explotan al máximo la posibilidad de transformación de la realidad. No es un dato menor que muchos de los libros elegidos por el público infantil tengan como protagonista al lenguaje mismo. El abracadabra, la palabra mágica, los conjuros, las adivinanzas. Los poderes mágicos o de transformación mágica son inherentes a las palabras y los chicos pueden comprobarlo desde la más temprana adquisición del lenguaje, cuando se les ofrece como una herramienta con la cual trascender la expresión de sus deseos inmediatos para entrar de lleno en la posibilidad de elaborar una opinión, unas ideas. La palabra hace posible la representación de lo que no está. Otorga el poder de abstracción, donde decir equivale a crear. Nombrar a alguien o algo acorta la distancia entre lo nombrado y quien lo nombra, lo hace presente, lo materializa como por arte de magia. La cuartada sobre la que se estructura las mil y una noches, por ejemplo, tiene que ver con la operatoria de las palabras en la fórmula de cada cuento y también en la totalidad del libro, que va ilvanándose pieza por pieza, postergando el resultado, transformando el camino hacia la muerte, noche a noche, cuento a cuento, en una resurrección continuada. La magia de las palabras consiste en que son metáforas, evocan cosas, ideas, estados de ánimo, no son en sí mismas cosas ni ideas. En la ficción, las palabras juegan este rol hasta sus máximas consecuencias, ya que conforman herramientas de la expresión de algo que no existe salvo en la ficción misma. Una obra literaria es tal en tanto constituye un universo en sí misma, sin aludir o representar objetos ajenos a su realidad propia. Así, una obra literaria ensancha el mundo de quien lee, lo confronta con otros mundos, brinda cuestionamientos nuevos. Pero esta realidad en sí misma que proporciona la obra literaria no es un universo cerrado y completo. La producción de sentido en un texto no debe apuntar hacia la univosidad, a la transmisión lineal de una información objetiva, sino generar contradicciones, estar abierta al diálogo con su receptor. De hecho, requiere de él para realizarse, y en cada individuo lector, ya que la lectura, como dice Penac, es una actividad solitaria, adquiere formas y significados distintos, hace resonar ecos íntimos e irrepetibles, y a su vez, un mismo lector puede volver una y otra vez sobre un mismo texto y encontrar sorpresas en cada visita, tener una lectura creativa y, por lo tanto, creadora. José Antonio Marina, que lo recomiendo, es un estudioso, un lingüista español, dice en La selva del lenguaje, en un ensayo sobre el papel que el lenguaje juega en nuestras vidas, dice, cito, comprender lo que otros dicen parece un proceso más pasivo que hablar, pero no. Hablamos del significado como si estuviera contenido en la frase o en el texto, con lo que la comunicación se convierte en un intercambio de mercancías. Y las frases no transportan un significado, solo las personas poseen significados y los inputs lingüísticos actúan meramente como claves que la gente puede utilizar para recrear y modificar su conocimiento previo del mundo. Fin de cita. Como afirma Gianni Rodari, creatividad es sinónimo de pensamiento divergente, o sea, capaz de romper continuamente los esquemas de la experiencia. A mi juicio, solo la creatividad entendida como pensamiento divergente es la garantía de construcción de un sujeto capaz de incorporar diferencias, puntos de vista e ideas nuevas que se opongan a un orden establecido, especialmente cuando ese orden es inequitativo, excluyente e injusto. Diría para ir terminando, que es desde nuestra propia construcción como sujetos libres, inacabados y en plena búsqueda que podemos propiciar entre los chicos la lectura individual, creativa. La única susceptible a interpretaciones múltiples y divergentes y que, por lo tanto, puede generar en el lector el ejercicio de la crítica, es decir, la posibilidad de ejercer su criterio. De este modo, el sujeto lector es necesariamente un sujeto crítico, y un sujeto crítico, ese al cual yo aspiro, es aquel que puede leer críticamente la realidad, la suya propia y la de su entorno, y concebir la posibilidad de transformarla. Muchas gracias. Perdón si estoy así con los anteojos, pero ayer los pisé en el hotel, me dije, me levanté, pisé los anteojos y me quedaron. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. En realidad tengo muchas, pero les voy a dejar lugar después a todos estos amigos que vinieron, inclusive muy lejos, hasta de la frontera del país, de San José, Florida, Canelón, Rivera, Artigas. La verdad que es un placer tenerlos. Por eso después los vamos a escuchar a ellos. Pero yo quería preguntarte, si se subestima la literatura infantil o a la inversa, si la literatura infantil subestima al niño. Ah, sí, los niños no subestiman la literatura infantil. La literatura infantil sí subestima a veces a los niños. No toda. Si es literatura, no lo subestima en realidad. Yo creo que la academia, por llamarlo de alguna manera, un poco la subestima. La academia literaria me refiero, ¿no? Los que estudian letras, los que estudiamos letras. Ahora menos, pero sí hay una subestimación. Y en gran medida esa subestimación tiene que ver con que durante mucho tiempo la literatura infantil estuvo mucho más relacionada con la pedagogía que con la literatura. siempre hubo un concepto didactista o durante mucho tiempo hubo un concepto según el cual el niño era una especie de receptáculo al que había que inculcarle información, valores, es decir, todo más o menos digerido. Y entonces la literatura respondía un poco a esa modalidad y como tal estaba absolutamente vaciada de contenido. Entonces, bueno, sí, hay una... Yo creo que hay una cierta desvalorización. Por otro lado, los medios tampoco se ocupan demasiado de hacer crítica literaria. Así que sí, la hay. Mucho menos que hace unos años porque la literatura infantil, en la medida que fue acercándose más a la literatura y se fue alejando un poco de la idea de la moraleja, del didactismo, entonces, bueno, fue cobrando un poco más de prestigio dentro del ámbito de la literatura y desde ese punto de vista me parece que además se dejó bastante de subestimar a los chicos, se dejó de pensar justamente que son receptáculos y sí pensarlos como sujetos capaces de, digamos, de hacer una lectura personal, de poder volcar su propia experiencia en esto que estábamos... Exactamente esto último que yo estaba diciendo, ¿no? En establecer ese diálogo entre lo que lee y él mismo. Pero lo que se lee también... Bueno, esto ya por ahí es un tema más específicamente de discusión interna, de lo literario. Hay que proponer textos ricos para eso porque si no, si son textos poco elaborados, en los cuales no hay conflictos, si son edulcorados, si hay un predominio de lo políticamente correcto que no necesariamente es retrógrado, simplemente es muy moral, moral en el sentido que no permite una discusión, digamos. Entonces... No sé a qué venía, pero es una discusión... Digo, no, en ese sentido si uno le ofrece textos más ricos a los chicos, más pensados literariamente, más pensados con un conflicto real de intereses, donde haya un verosímil en el cual se resuelvan esos conflictos y no una voz exterior que diga esto se tiene que resolver de esta manera, sí o sí, entonces estamos más cerca de un texto literario y por lo tanto de no subestimar a los chicos que pueden pensar y sacar sus propias conclusiones respecto de lo que están leyendo, aún cuando son distintas de las que tiene uno. Y bueno, en ese caso estaríamos hablando de una menor subestimación también a la infancia, a los niños. Dice si tienen preguntas. Yo la escucho. Dice si tienen preguntas. Ahora, ahora le cuento. ¿Tiene preguntas algunas para hacerle? Sí. Allá. Dice que quiere conocer a Lucas. Ah, es cierto. Mirá todo el... Tenemos... Contanos de Lucas, es verdad. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, tengo una anécdota de Lucas. Lucas es la única serie que yo tengo, es decir, una continuidad de libros con un mismo personaje. Lucas duerme en un jardín y a Lucas se le perdió la A, que fueron escritos hace mucho tiempo y los había sacado otra editorial que era Kirquincho, hace mil años. y luego vino Lucas y una torta... No me acuerdo el orden, pero Lucas y una torta de tortuga, Lucas y Simón van a la playa, Lucas junta cosas bastante asquerosas y el último, eso que Lucas se trajo de un sueño. son historias que yo escribo muy cada tanto porque tienen que ser muy especiales. Digamos, no es que Lucas sea un chico muy especial, pero las cosas que le pasan tienen que ser muy especiales. A mí, el mundo de lo doméstico en sí, así, liso y llano, no me gusta, no me resulta interesante, pero sí me gusta partir del mundo de lo doméstico y desplegar alguna otra cosa, alguna idea un poco más, qué sé yo, más aventurera, si se quiere, más onírica en algunos casos. El asunto es que, van a ver por qué tiene que ver con lo que estábamos hablando, Lucas duerme en un jardín, que fue el que dio origen a la serie, es la historia de un chico, Lucas, que le gusta jugar con chapitas, corchos, cositas chiquitas que va juntando y arma ciudades en su propia habitación, saca muchos juguetes pequeños. Piensen que esto fue escrito, no había todavía los playstations, todo eso, bueno, ahora me parece que ya eso no corre tanto, pero bueno, sacar los autitos, los aviones, todo, todo, hacer un gran despliegue y siempre llega un momento en que entra la mamá a la habitación y dice Lucas a juntar, ¿no? Hay que ordenar la habitación y esa es como la peor parte, todos lo hemos vivido como hijos y como padres. El tema es que un día Lucas está jugando mucho porque llueve, no puede salir y saca montones de cosas de la habitación y resopla, tengo este recuerdo, lo estoy contando más o menos así y algo de la ciudad cobra vida, uno de los avioncitos que él pone sale volando, empieza a ver movimiento en esa ciudad, entra la madre a la habitación para decirle que hay que ordenar la pieza y cuando ve el prodigio, digamos, de que la ciudad se está moviendo, va a llamar al padre para mostrarle, el padre va a llamar a la tía, la tía va a llamar a los vecinos, se empieza a juntar un montón de gente para ver ese prodigio que está ocurriendo en la habitación, entonces se empieza a pasar el tiempo, nadie limpia, se empieza a llenar de tierrita porque está sucediendo eso, la tierra empieza a tapar un poco todo y crece una planta y después crecen muchas plantas y después entonces aproximadamente termina así, Lucas tiene una pieza que parece un jardín, es decir, sucede eso y termina así, ahora Lucas tiene una pieza que parece un jardín y una tortuga en el escritorio hay como un arenero, punto final. Voy a un jardín, un día en el que habían leído, Lucas duerme en un jardín y estaba lleno de maquetas, ¿no? que habían hecho los chicos, todas habitaciones de niños súper ordenaditas, entonces la maestra, estaba yo ahí, la maestra les pregunta a los chicos, los chicos son siempre divinos, aclaración, la maestra pregunta, chicos, ¿qué nos enseña este cuento? Yo ya, ya en ese momento empecé en mi corazón y todos al mismo tiempo dijeron que tenemos que ordenar la habitación y yo sentí que el mundo se me caía encima porque no iba a desautorizar a la maestra y yo me preguntaba en ese momento decía ¿dónde puse eso? ¿dónde? ¿dónde? quise decir en qué lugar del texto prohibida la desmesura, digamos, ya entonces yo digo en la vida real efectivamente me he peleado con mi hijo horas pidiéndole que ordene su habitación y que no sea la NASA parecía con los cables por todos lados pero en una historia la desmesura es necesaria es otra cosa yo no dije en la vida hagan que los chicos duerman en un parque pero el cuento proponía otra cosa la imaginación al poder qué sé yo bueno esto es exactamente para mí esta fue la anécdota que resumió claramente lo que sucede uno intenta otra cosa yo quiero digamos desmesurar la imaginación quiero en lo que yo escribo y resolver de ese modo los conflictos es distinto es literatura no es la vida la vida misma para eso está la vida para ir a ordenar la habitación claro ¿no? claro bueno así que Lucas arrancó con ese cuento polémico porque me hicieron varias veces preguntas al respecto pero vos en la vida real no le di no la vida real obvia y después bueno vino a Lucas se le perdió la A que me llenó de satisfacción ese cuento porque es el preferido de mi nieto después bueno Lucas y una torta de tortuga en fin todos estos títulos y en cada uno hay una historia muy 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 elaborada y aquí me viene me viene bien comentar esto porque hay como una falsa creencia de que las historias para los chicos chiquitos tienen que ser medio ñoñas sin conflictos insustanciales donde alcanza con que se cuente de uno a diez y aprendan a contar a diez una palito había dos palitos después de tres palitos qué sé yo está lleno de eso y la verdad a mí dentro de la literatura eso no me interesa los chicos son ¿por qué les gusta Caperucita? ¿por qué los cuentos clásicos siguen siendo vigentes? porque tienen sustancia porque les pasan cosas y les provocan emociones entonces yo soy muy defensora de del trabajo de la búsqueda del conflicto del choque de intereses incluso en las historias para los nenes chicos obviamente que no se les va a plantear un conflicto digamos de tal complejidad que la experiencia de vida que tengan no les alcance como para comprenderlo pero el conflicto tiene que estar la sustancia tiene que estar y el trabajo con el lenguaje mucho más todavía no sé si mucho más pero mucho digo porque en los cuentos para los más grandes para mí también tiene que haber mucho trabajo con el lenguaje eso siempre algo más de Lucas puedo contestar los niños se ríen mucho con Lucas el que junta cosas bastante es divino se ríen mucho les encanta que el maestro proponga eso porque bueno se están acostumbrados a que el maestro traiga cosas que irrumpen que que hablan de cosas tan asquerosas que hablan del incorrecto bueno ese sí está lindo yo lo quiero a ese sí también me lo han cuestionado un poco ¿no? porque pero bueno no importa para los chicos no no yo fui una máquina de que me cuestionaran porque ya casi una vez me pasó cuando uno de los primeros libros que yo escribí el segundo más precisamente después de cuentos y chimventos que fue mi primer libro se llama historias de un primer fin de semana que lo escribí hace 30 monedas de años porque el primero tiene 33 años ya bueno historia de un primer fin de semana es la historia de dos hermanas cuyos padres se separan y entonces el primer fin de semana que es el primer cuento es el primer fin de semana que las niñas van a la casa de su papá y todas las cosas que todo lo que trata de hacer bien el papá para que todo salga bien y todo le va saliendo mal pero no importa lo insiste todos insisten para que las cosas salgan bien y efectivamente son unas cuantas historias aventuras y desventuras de ese momento de la vida de esas chicas en donde están aprendiendo a convivir con dos casas donde uno tiene otra pareja esa otra pareja puede tener hijos digamos van pasando esas cosas que van pasando cuando una pareja se separa yo esto lo escribí cuando todavía en Argentina no existía el divorcio vincular porque fue fue el divorcio legal quiero decir porque creo que acá era anterior había antes divorcio no era legal existía la separación de bienes y la gente obviamente se separaba si se tenían que separar se separaban pero no había divorcio legal no se podían volver a casar yo no lo escribí pensando en militar para el divorcio ni en militar para ninguna causa me parecía interesante plantearme ese conflicto ese momento bisagra en la vida de uno de los chicos en donde tienen que aceptar una realidad diferente y me parecía lindo contar una historia no donde la novia del padre fuera una madrastra típica de la literatura una bruja digamos sino que era una persona capaz de de establecer un buen vínculo con las chicas es decir todo había un conflicto pero se iban como solucionando me dieron no les puedo explicar en las reuniones por ejemplo en escuelas de bibliotecarios a donde llegaba ese libro había como si les dijera dos tribunas una que estaba a favor y otra en contra el divorcio existía o sea de hecho uno le preguntaba además a los chicos en un aula bueno ¿cuántos tienen a su papá separados? y la mitad más uno levantaba la mano o sea era un hecho lo que se discutía era si estaba bien hablarlo o no hablarlo llevarlo al aula o no llevarlo al aula en el diario La Prensa un viejo diario nuestro había sacado una nota que decía algo así como me trataban de amoral de todo decían ¿no? por ese libro de todo y terminaba diciendo lo único que falta a esta autora es que trate la fecundación in vitro en los libros para yo me decía qué buen tema yo la verdad que de estas tuve varias o sea que lo de Lucas junta cosas bastante asquerosas ya como que resultó muy sencillo ahí ya había estado la prensa y me acuerdo que la la directora de las colecciones donde había salido ese libro originalmente que era Kirquincho y la directora era Graciela Montes Graciela me dijo cuando vio la nota del libro me dijo mirá Silvia si lo dice la prensa ponelo como un cuadrito vamos bien porque es muy reaccionario era ese medio así que ¿qué vamos a hacer? es que muchas veces hasta que las cosas no se ven escritas en letras de molde es como que no existen por eso hechos que son cotidianos hasta que no no se visibilizan ese es el tema claro no se visibilizan las de molde incluso hasta para las personas muchas veces el hecho de que su nombre aparezca escrito en la prensa eso también es como que ahora existo porque me nombran aunque sea aunque sea para hablar en contra sí hay un sistema de prestigio medio extraño en ese sentido de todas maneras yo les voy a decir algo lo que jorobaba en ese artículo y lo que jorobó de ese libro no fue que hablara del divorcio fue que terminara bien es decir que después de mucho tiempo me di cuenta que el problema no era hablar del divorcio el problema es que los chicos terminaban bien lo entendieran que a través del diálogo no hubiera un drama que los dejara fuera de juego digamos a los pibes si yo hubiera puesto una cosa pero recontra dramática que una de las chicas se enfermaba o que la madre o la pareja del del padre eran seres terribles violadores seriales eso hubiera sido mucho menos grave que el hecho de que las cosas bueno se dialogaran y pudieran llegar a buen puerto porque en mi país la iglesia tiene una incidencia terrible la iglesia y el estado no están separados entonces incide muchísimo en las decisiones y en ese tipo de asuntos por eso también se tardó tanto en aceptar en que fuera legal el divorcio de hecho igual yo no sabía nada de todo esto cuando escribí el libro o sea sabía muy poco a mí me interesaba la historia esa posibilidad de contar ese momento pero bueno ahora le hablando de contar Oliverio dice hablando de contar Oliverio junto a preguntas que es otro de mis libros que están en random penguin sudamericana que salió en primera sudamericana hace 30 años más o menos 20 y pico de años cuando con Canela en Buenos Aires armamos prácticamente armamos el departamento de literatura infantil juvenil ella y yo éramos ella y yo y bueno y salió Oliverio Oliverio es un libro para mí entrañable porque bueno tiene primero que tuvo mucho un trabajo muy particular porque yo tardé 5 años para hacer ese libro no porque me tardara escribirlo 5 años sino porque yo tenía la idea la idea original que yo tenía era esta de la colección de preguntas me gustaba a ver no sabía cómo entonces pensaba bueno es un árbol que en vez de hojas da preguntas y no me llevaba a ningún lado eso fui tirando todavía no había computadoras así que fui arrugando papeles en cantidad y un día se me ocurrió que era un personaje y con nombre y todo Oliverio el que coleccionaba preguntas un pibe de 11 años pensaba quién colecciona más preguntas que un adolescente que un preadolescente entonces llegué a mi casa me acuerdo que estaba en el subte llegué a mi casa y escribí después de años de darle vueltas a eso que no me llevaba tenía muchas ganas de escribirlo las ideas son así si uno va a escribirlas lo persigue en bastante tiempo y esta no había caso no la podía plasmar bueno y ahí me salió el cuento Oliverio junto a preguntas como de un tiro y cuando termino me doy cuenta que es más interesante el personaje que la idea en sí de coleccionar las preguntas y bueno y de ahí nacieron todas las aventuras y desventuras de Oliverio y tengo una anécdota muy linda al respecto que una vez en una escuela los chicos lo habían leído el libro y me preguntaron por qué le había puesto Oliverio al personaje siendo que no es un nombre tan común ¿por qué Oliverio? entonces uno no sabe todo pero hay que dar alguna respuesta entonces les dije que bueno que yo no estaba segura pero creía que yo leí mucho un poeta Oliverio Girondo poeta argentino que me encantaba un poeta que trabajó mucho el lenguaje hizo mucho mucha poesía inventando reinventando el lenguaje y que a lo mejor tanto haber leído Oliverio Girondo me había quedado como enclavado ese nombre para ponérselo a un personaje con las características de Oliverio que junta preguntas qué sé yo más o menos más o menos y el pibe me miró un poco decepcionado y me dijo yo pensé que le habías puesto Oliverio porque naciste en Olivos es verdad yo nací en Olivos yo me quedé entonces le dije casi medio sin palabras puede ser puede ser no sé y me fui cuando llegué a mi casa me lo leí de cabo a rabo en la solapa del libro decía que yo nací en Olivos es un barrio de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires y cuando lo leí me di cuenta que todos los cuentos todos todos hablan de cosas que pasaban en mi barrio las veredas descriptas ahí todo lo que está escrito es Olivos y yo ni lo había pensado ni se me había cruzado y no lo digo no nombro al barrio en ningún momento entonces ahí yo decía y después siempre se los cuento a los chicos cuando me hacen una pregunta que me conduce a eso que uno escribe porque me preguntan si yo escribo cosas autobiográficas y yo digo uno siempre escribe de uno lo que pasa es que uno no siempre lo sabe ni sabe qué es exactamente qué es lo que está contando de uno por ahí un relato autobiográfico es la escritura a conciencia de algo que uno elige contar de su propia vida pero en realidad toda la escritura está impregnada de uno mismo y a veces son los lectores los que se dan cuenta y eso fue antes que uno y eso fue lo que me pasó precisamente con Oliverio fue ese chico el que me reveló que yo había escrito sobre el barrio sobre mi barrio de infancia de alguna manera quizás lo transmitiste como para que un lector digamos lo pudiera interpretar ahora le digo dice que de alguna manera lo debo haber transmitido para que un lector lo pudiera interpretar ahí hay una pregunta lo primero para decirte es que me pareció muy interesante tu exposición sobre todo la religión que haces entre la química y el terreno literario como un espacio de creación y de creación de nuevas experiencias y por otro lado también pienso en el marco en el que estamos que es entre libros y maestros para poder pensarnos nosotros lo que comparto ahora es que no una reflexión no son preguntas específicas hacia vos sino preguntas que me hago yo a partir de lo que escuché y me gusta pensar la literatura como deseo porque dijiste eso un deseo de un querer de una apuesta un deseo puesto en algo y entonces los maestros o los educadores o quienes están animando cómo sienten ese deseo en su propio cuerpo porque la literatura también es un cuerpo un cuerpo de palabras pero uno lo tiene que pensar al ser alguien que media entre ese deseo del escritor más la construcción del sujeto como también titularse y cómo nos construimos como sujetos los que estamos frente a un texto que nos debería interpelar y en ese sentido me gustó mucho también cómo cerrar porque vos planteás el ser crítico no como alguien que se da cuenta de su propia experiencia sino que es alguien que también es capaz de proponer a veces pensamos que el ser crítico se dice que solamente se da cuenta de cómo están las cosas pero me parece que hay un pasito más en esto que es una propuesta el de la alternativa entonces bueno los maestros en ese ser crítico cómo se están viendo en el espacio de aula pero no solo porque también hay que pensar en qué estamos leyendo nosotros cuál es el lugar de cómo leo yo esta realidad esta realidad que muchas veces te auto explota porque hay cosas desde la filosofía del mundo del trabajo y se está hablando de la auto explotación cuando pensás que estás viviendo el tracer y una vida divina pero en realidad hay una paradoja muy grande entre ellas que eso entonces me gustó cómo vamos con esta literatura como un espacio del conflicto porque en general los lugares comunes de los maestros o de las formaciones bueno leamos un cuento porque eso nos da vuelo porque la letra libera porque la imaginación sí pero también hay otras cosas cuando leamos un cuento un cuento se pone en el juego los verdaderos conflictos humanos entonces me parece interesante que eso se ve acá cuando en general los congresos en los seminarios la gente hace su exposición y se va corriendo y que haya un espacio acá de preguntas y de conversación de desarrollo y de ideas que es algo que yo hablo mucho de lo personal linda lectura que hiciste a su vez de lo que yo leía que me da pie para decir un par de cosas una que siempre en relación con lo que vos decís de pasarlo por el cuerpo es muy frecuente escuchar los chicos no leen y yo siempre digo cuando un periodista me pregunta ¿por qué no leen los chicos? yo digo no sabe nada si me pregunto eso es porque de literatura no leyó no está en otra la verdad es que hay un problema social en relación con la lectura los chicos están leyendo más que los grandes estoy convencida el problema es que pasa con uno y la lectura debería preguntarse fue el último libro que leí y que disfruté y que me dieron ganas de compartir con otra persona eso que uno a veces uno sale del cine y dice ay voy a comentar a alguien para que vaya a ver esa película ¿cuánto hace que no recomienda un libro de esa con ese entusiasmo? no a un chico necesariamente a un par qué sé yo a mí me pasa muchísimo que cuando leo un libro y lo termino y me gustó muero por comentarlo con alguien que lo haya leído con mi marido hacemos eso se lo paso le digo por favor léelo porque necesito charlar algunas cosas entonces es bárbaro eso eso es eso es en definitiva pasarlo por el cuerpo ¿no? el otro podrá querer leerlo o no podrá hacer la misma lectura o no podrá gustarle o no pero digo pasarlo pero por lo menos le da curiosidad porque si a mí me generó tanta expectativa tanta curiosidad algo pasa ahí y yo creo que esa es la base cuando dicen bueno qué receta tenés para que los chicos lean me pongo muy nerviosa pero digo lee ¿viste? lee y fíjate si te entusiasma seguramente vas a entusiasmar si no te entusiasma estamos en el horno y a mí lo que me parece es que hay poco entusiasmo personal que hay mucha consigna hay mucho consignismo en relación con la importancia de la lectura consignismo que se parece a decir hay que ir al cine porque la pantalla es hermosamente cuadrada digo bueno y y cuando se habla de la importancia de la lectura para digo así dicho en porque hay libros horribles también hay revistas horribles hay libros horribles que contribuyen poco si fuera importante para o sea que esto que vos decís de pasarlo por el cuerpo realmente me parece fundamental me parece que hay que mirarse al espejo hay que mirarse para adentro y decir qué me pasa a mí cuántas horas le dedico a una pantalla cualquiera sea y cuántas horas le dedico a la lectura estamos todos con dificultades para eso porque las pantallas son sumamente atractivas las propuestas las propuestas los estímulos externos que tenemos desde la tecnología y después decías algo que me había generado una idea que ya me olvidé pero bueno después por ahí me olvidé habla fuerte para que te escuche nadie yo parezco una maestra se enganchan bueno va de nuevo no me presento soy autora de libros para niños y tengo experiencia docente como mediadora de lectura y está buenísimo esto que están diciendo los niños naturalmente hacen carne la lectura pero eso genera mucho movimiento interno que se vuelca en el aula en un niño multiplicado por 30 entonces el docente lo que yo estoy viendo dentro de soy ajena pero no soy ajena a la institución escuela no tiene herramientas para o no saben qué hacer con eso también están como muy perdidos o no se le da importancia en la lista de lo que leen de repente importa más que la experiencia en sí que sucede después de leer o durante la lectura se genera una cosa muy rica pero ahora por suerte la educación está en debate total en todos lados y ese es uno de los temas que está arriba de la mesa sí yo creo que hay que permitirse bueno hay desbordes sí hay desbordes en al permitir la 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 libre interpretación digamos que cada uno efectivo porque de hecho existe que se comparta o no es otra cosa pero es obvio que cada individuo hace una lectura diferente el tema es si vos le das cabida a eso dentro dentro del aula y bueno moderás esa situación a propósito de esto y me recordé la otra idea también que vos decías el cuento como promotor de emociones como estímulo como como estímulo emotivo muchas veces vos decías se les da a los chicos algún cuento para que imaginen para la libertad etcétera sin pensar que eso también los va a convocar un conflicto y te diría cuando se les da para la libertad para el entretenimiento solamente es menos grave que cuando se les da para ilustrar un tema curricular que es lo más común yo no digo que no se haga porque es interesante digamos si están estudiando los chicos los ciclos del agua no sé digo para darles un cuento que lean un cuento sobre la lluvia algo más poético sin embargo hacer eje en la literatura solamente para ilustrar temas curriculares me parece mucho más grave que darlos para que se vuele la imaginación porque eso ya es directamente desnaturalizar la obra literaria por completo no tenerle fe a lo que la literatura te puede dar por sí misma en ese sentido porque ese es el otro de los problemas ese utilizamiento a ultranza y ojo que yo no digo que no esté bueno que si uno está estudiando cualquier tema a mí de hecho me gusta informarme de cosas a partir de lo que leo yo no hubiera sabido lo que es un samovar si no hubiera leído a los escritores rusos por ejemplo uno justamente con la literatura aprende montones de cosas entonces ese ida y vuelta no está mal pero si solo circunscribís la literatura a la ilustración de un tema curricular chau la desnaturalizaste eso era lo que me acordaba estamos con tiempo ¿no? no lo sé ¿sí? sí eso que vos decís me parece ser uno de los problemas más graves que los dos que tenemos que permitirnos pensar ¿no? el derecho es estar en un lugar común o recortar la realidad que ya digo que son de los dos problemas más graves o como menos desafíos y transformarnos en la oportunidad pero hay otra cosa que se empalma eso que parece el gran drama de un educador que es el tema del tiempo claro pero pensando en las prácticas y en este encuentro el tiempo bueno de hecho vos tu exposición fue sobre tiempos que han pasado sobre narrativas de inicio ¿cuántas veces nos encontramos con un aceleramiento que ni siquiera nosotros tenemos conciencia de narrativas que se disparan y se atomizan quizá la literatura hoy es una respuesta a ese desorden en el que vivimos por un lado pero por otro al que tenemos que acotarnos si somos educadores dentro de un sistema formal de enseñanza donde los cuentos justamente es el desplifado es el movimiento es la interacción y las cosas son más normativas es cierto el desafío es el despliegue entre la norma que te apreta y el flujo liberador es cierto y te voy a decir más yo no sé cómo es aquí pero allí los chicos tienen lo que se llama materias especiales y tienen música y tienen dibujo o algo plástico o educación plástica o algo así pero no tienen literatura la literatura está sacada del ámbito de lo artístico está subsumido en lengua entonces ese es otro problema porque si se le diera un digamos una entidad como se le da a la educación plástica como se le da a la educación musical entonces probablemente todo esto otro que puede darte la literatura en el marco de la escuela que es un marco como vos decís que tiene una serie de normativas y de cosas a cumplir por ahí sería diferente claro eso ya es otra cosa ya te cambia completamente la visión o simplemente a charlarlo una cosa que yo haría ya estamos es desterrar la palabra vamos a trabajar un cuento porque muchas veces yo escucho que dicen en vez de vamos a leer un cuento vamos a trabajar nosotros trabajamos tal cuento nosotros yo digo si lo leyeran capaz que capaz que les gusta más y yo no estoy en contra de las necesariamente de que uno después de leer algo lo comente porque justamente eso que decía antes porque es parte del entusiasmo que te gustó que no te gustó que se yo por ahí lo que es espantoso es la obligatoriedad la sensación de tengo que trabajar este texto si vos lo pones en un ámbito artístico zafás de eso y creo que la literatura a la que se le tiene poca fe debemos decirlo podría estar perfectamente en el plano de la música en el plano de la educación plástica sería fantástico ahí hay alguien que quería hablar un montón el plano de la música ¿se dio? sí, sí, sí pero la palabra es como el plano de contar en la política que tiene arte visuales de expresión corporal musical y literatura para el tema es como me parece que pasa porque la carrera no está así entonces yo tomé Yo he tenido la oportunidad en el año 1989, como estudiante, de encontrarme con don María Bocci y de ahí conocer este mundo y bueno, y esa es a lo que me dedico y me doy permiso y trato de… eso que te voy a decir con tu esposo, mirá, te cuento a mis colegas, pero la práctica, que estoy mucho en las escuelas y visito, no están preparados los docentes, pero no están muy solos en esa parte y se quedan en el tiempo de dar contenidos y dicen, pero ¿puedo leer? ¿puedo? Sí, lo disfrutarían un montón. Digo, el brindar de ocasión, como dice Graciela Montes, no está dentro del plan, dentro de lectura… No, y podría… Bueno, pero ¿por qué no se le pide a un docente que dé la clase de dibujo? Y hay un docente especial. En general… Bueno, allá, por ejemplo, los maestros de plástica son… vienen de una formación de artistas plásticos y los que hacen música en general estudiaron música, no son maestros de aula necesariamente iguales al maestro que le da los contenidos habituales. Entonces… pero en literatura es como que se le pide al maestro que sepa como si tuviera que saberlo. A mí me parece que falta formación en ese sentido, falta formación literaria en general y estaría… porque además disfrutarían, yo estoy segura que… ¿Por ahí había alguien que levantaba la mano? Sí. En realidad estaba buscando un video que, como siempre estaba hablando anteriormente de esto de trabajar en el libro y como si fuera el docente, como el profesor al docente que trabajó en el libro y se leía, 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 y se leía. Y en realidad también es un punto importante de eso de que si el docente se pone a leer un libro es un poco de prensa de la palabra, porque si es difícil, los niños no pueden leer. Entonces hay que saber trabajar eso sin disminuirse a uno porque no se puede jugar, ¿no? Mirá, a tal punto es complicado eso, porque muchas veces es tan dueño de la palabra el docente cuando los chicos todavía no leen por su cuenta, que cambia cosas. Y cambia cosas que son centrales porque cambia el espíritu de la historia que se está contando. A mí me pasó eso. Así que ser dueño de la palabra es ser dueño del poder, claramente. Por eso, como decía Gianni Rodari, hay que repartir la palabra, porque democratiza. Digo, él decía, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Sí. Yo quería acotar, que más allá de la falta de información que hay en el magisterio, podríamos salir un poco también de todo lo del aula. Creo que la gran ausente en nuestra escuela es la biblioteca. Sí. Y que no tenemos la oportunidad de trabajar junto con los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, y poder entre todos, entre todas, hacer el espacio y trabajar. En Argentina, especialmente en Buenos Aires, en provincia, en Buenos Aires y en la capital, y en Córdoba también, el cargo de bibliotecario se volvió obligatorio. Es decir, en todas las escuelas hay biblioteca escolar y el bibliotecario tiene como una entidad importante para manejar. Es, en definitiva, el que más cercano está. El tema es que, en algunos casos, no siempre se ha nombrado bibliotecario alguien que haya estudiado bibliotecología. A veces es como por descarte, bueno, tareas pasivas va a biblioteca, pero lo que es cierto es que todas las escuelas tienen biblioteca y tienen buenas bibliotecas. Eso es importantísimo, porque si hay un lugar donde todo esto que hablamos puede ponerse en juego, es en la biblioteca, con el bibliotecario. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Acá no hay biblioteca en todas las escuelas? Todavía no. Esa es una pelea para dar. Esa es una gran batalla. Sí. Sí. ¿De qué querés decidir vos? A ver. Bueno, es que tampoco se puede generalizar. Incluso yo veo que están haciendo cambios en torno al tema de la literatura porque estamos en la biblioteca solidaria con un proyecto nuevo, donde no llegan a las escuelas, no vamos a hacer todos, donde no llegan a la buena cantidad de libros, y donde son para los hijos de los niños. Y esa es la clase de biblioteca solidaria con el proyecto, pero bueno, las familias se acercan a la escuela, si lee las familias en los clases, si trabaja con las familias para que eso suceda, y para eso funcionar, ¿vale? Yo trabajo en los lugares, pero es una escuela de conceptos. ... ... Sí, para sintetizar, por ahí yo diría, hay dos cosas fundamentales. Por un lado está lo que son las políticas educativas y cómo actúan en ese sentido, digamos, si hay planes de lectura. Creo que sería demasiado poner en una persona o en un grupo de personas la responsabilidad de llevar adelante un sistema, de modificar todo un sistema. En la medida que no haya políticas culturales o planes de lectura que lleven los libros a las escuelas, que colaboren, digamos que... Esta biblioteca está igual, así que hay en contra. Digo, yo no las conozco mucho. Yo te puedo decir que hubo momentos en Argentina con planes de lectura muy fuertes que fueron fundamentales en la formación de mediadores y en la formación, porque también es importantísima la formación de mediadores, y en la llegada, en el acceso de los libros que tuvieron los chicos. Es importantísimo eso. No se puede dejar poner la responsabilidad, poner sobre los hombros esto de un grupo de personas. Esto por un lado. Lo que hablábamos acá tendía por ahí más a lo personal, digamos. El que asiste a una jornada como esta, un sábado, es porque tiene una inquietud particular. Entonces ahí hablábamos un poco de, bueno, cuál es nuestra postura frente a esta situación. Me parece que hay algo individual y algo social en relación con eso. Por eso yo decía, el tema de la lectura es un problema social, no es un tema que solamente pase por una decisión individual o por un deseo solamente. Pero como estamos acá, la idea era un poco también ver subjetivamente qué nos pasa con eso. que es muy importante. Me gustaría decir otra cosa, porque salió la pregunta. En realidad para mí, en ese sentido, es súper interesante poder presentar el encuentro. Poder presentar el encuentro en relación a la lectura, como dicen muchas veces, son unos nuevos hospitalarios. donde el adulto está pero también está el niño ya es sanjado, pero aquí está el centro también y no tiene lo que va y a mí me parece que ha pasado algo ahí que los adultos también nos han gustado mucho la idea del control muchas veces tiene que ver con que hay que educar, que hay que ordenar y a lo que es que hay que trabajar con uno como adulto y no es que pasa también darlo y recibir lo que el niño estoy de acuerdo bueno, hacemos la última pregunta porque así continuamos con la siguiente ah, ok la lectura de imágenes la lectura de imágenes es una lectura de alquilismo o sea, el niño lee mucho antes de que se le enseñe a leer a ver si por dos o tres años le lee le lee imágenes y se leen los libros y se leen los libros y se leen los a otros entonces yo creo que el maestro no es el mismo que el maestro no es el mismo que el maestro bien bien bueno, queremos agradecerles a todos y principalmente a Silvia por estar con nosotros contarnos un poco de su experiencia y transmitirnos su su que ver de la literatura infantil y decirles que en unos minutitos ya continuamos con la siguiente conferencia muchas gracias muchas gracias aplausos gracias